Mi nombre es María Los Ángeles Erna, soy asistente técnico de educación en el Consejo Noruego para Refundiados. Nosotros somos una ONG no gubernamental de carácter internacional. Nosotros desde el año pasado venimos realizando unas actividades de protección con los estudiantes de la institución educativa Juez Piyayad y el Centro Educativo La Laguna. En el marco de las actividades que realizamos involucramos el arte como método de prevención de violencias. Por ello esta semana hemos estado realizando unos talleres de graffiti en el Huez Piyayad con ayuda de los estudiantes y los docentes. Se realizó un mural. En La Laguna también se dieron un taller con los niños de pintura y ellos también hicieron su mural. Y el día de hoy como cierre de la actividad hemos decidido dejar un mural en el casco urbano de Jambaló que visibilice el lugar de los niños y niñas y adolescentes, pero que también logre generar impacto en el resto de la población. ¿Quiénes apoyan a estas actividades? Nosotros para esta actividad contamos con el apoyo del Cabildo Indígena, con la Unidad de Deporte, Recreación y Cultura de la Alcaldía Municipal y sus dependencias, el resto de dependencias de la alcaldía municipal y las instituciones educativas. ¿Cómo ha recibido el municipio de Jambaló estas actividades? Nos han acogido muy bien, hemos contado con su apoyo, los docentes han sido muy receptivos, las familias, la comunidad en general y la administración municipal han estado muy prestas a ayudarnos sobre todo desde la Unidad de Recreación y Cultura. Nos han acompañado mucho en la gestión del lugar donde podríamos hacer el mural, pues el día de hoy eso se ve reflejado en la actividad que se está desarrollando.